Es increíble, de verdad que estos campeones que inspiran nos muestran que todos los días es bonito hacer lo que nos gusta y que solamente con hacer lo que queremos con pasión y con disciplina, logramos nuestros objetivos. No hay condiciones que hagan que no logremos lo que queremos. El objetivo más grande es aprender, nada más. Yo no estoy aquí para tomarme fotos, estoy, ¿sabes qué? Aprendo de esto. Vienen y me muestran la medalla con todo el orgullo y con todo el amor del mundo y no hago sino aprender y luego lo que hago es voy y le cuento a las otras personas que hay colombianos así de especiales. Esta ha sido una de las salidas más bonitas para mí como señorita Colombia. El cariño es impresionante como lo mencionaste. ¿Sabes qué es lo más lindo y qué es lo que yo más aprendo de esto? Que no paran de sonreír. No hay condiciones, no hay circunstancias. A veces no los dejan acercarse a mí y todavía sí me sonríen. Desde lejos se toman la foto y me sonríen. Y es lo que tenemos que hacer los colombianos, sonreír todo el tiempo.